Ni siquiera yo sé el lugar donde nací Ni cuántas ciudades han quedado atrás Todo se ha ido borrando como el dolor Como las nubes se deshacen al pasar Me siento junto a un río cuyo nombre no sé El agua se desliza, mansa y azul Al otro lado hay un hombre igual que yo Parece que llegará desde más allá De orilla a orilla nos miramos Dos viajeros que esperan oír una misma señal Dama del río Hazme la señal Dama del río Dama del río Hazme la señal Dama del río Dama del río Dama del río Hazme la señal Dama del río Dama del río Dama del río Hazme la señal Dama del río Dama del río Dama del río Dama del río ¡Gracias!